¿Qué tal gente? Soy Nacho, el Pela. Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a una nueva reacción. Bueno, la reacción que van a ver a continuación es parte de un vivo que hice en YouTube y que estoy haciendo casi todas las semanas. Así que si tienen ganas de pasarse van a tener toda la info seguramente en el Instagram, que ya que estamos me pueden seguir en el Instagram Nacho La Huerta, estoy subiendo más el día a día y anuncio todas las reacciones. Y por supuesto que se pueden suscribir a este canal para apoyar la movida si les gusta el contenido que hago. Así que los dejo con la reacción y nos vemos por ahí. ¿Qué lejos me siento? Dejé mi elemento Como que algo en mí se rompió Tírame los caracoles a ver Tírame los caracoles a ver Si alguien me tiró la mala o qué En verdad me importa poco quién Quiero quitarme todo esto a la piel Quiero quitarme todo esto a la piel Tírame los caracoles a ver A dónde se me quedó la miel A dónde se me quedó la miel Desde hace un tiempo ya no me he sentido bien Las letras no me salen solas como antes La dicha es que el trabajo sigue yendo bien Pero hay algo aquí adentro que no me da Tener manos de amigas me ha hecho tanto bien Con mucha gordona Que no es quien tiene que en verdad curarse La sensibilidad Pa' que fluya el arte Sea lo que sea que quieran tirarme Se le regresa con más Tengo a mis ancestros para que me guarden En toda guerra Qué temón, qué lindo Súper melódico Tírame los caracoles a ver Si alguien me tiró la mala o qué En verdad me importa poco quién Quiero quitarme todo esto a la piel Quiero quitarme todo esto a la piel Tírame los caracoles a ver A dónde se me quedó la miel A dónde se me quedó la miel Si fuera por los signos sigo a ir Pero algo de eso tengo encima y lo sé Probar de esa verdad me hizo perder la fe Si en lo que tú y yo siban ya yo fui viré Si fuera por los signos sigo a la piel Sea lo que sea que crean quitarme Tal vez me quiten la paz Pero en el momento en que el viento cambia Vendrán las cuentas Sea lo que sea que quieran tirarme Se le regresa con más Tengo a mis ancestros para que me guarden En toda guerra Bueno, la voy a parar acá porque me parece interesante Hablar unas cositas Está buenísimo el hecho de ese tambor Loco, el audio del tambor me vuelve loco Porque está muy muteado arriba Y dejaron como el mic de abajo del tambor Que le dan la salsita a la bordona Lo dejaron bastante presente Entonces está buenísimo porque está Súper sequito pero nada más tiene un cuerpo Y tiene esto que estos tipos de temas necesitan Que es un poquito de alma El tambor tiene como algo súper lindo Súper cálido Y fíjense en lo que es el estribillo Cómo pasar a un raid que es guayero Y tiene como esta movida De que está Pero a la vez no es ese tintineo Que te vuelve loco Y eso es lo que yo siempre digo En la mayoría de las producciones de rap En donde ponen un raid Ponen ese tintineo Que no va O sea, para mí Que, digamos, no queda mal Pero para mí queda muchísimo mejor El hecho de Este guash En donde está el tintineo Pero realmente Acompaña musicalmente Con todo el guash Del mismo plato, ¿no? Y al ser medidas grandes Es muy cálido, ¿no? Y ese arreglo me volvió loco El ta-ta-ta-ta Tremendo En toda guerra Volvemos con el mismo afinchado Del principio Tremendo, bro Tu engaño que en el pecho aprieta La dura amalgura Que has hecho en las noches Cuando el sueño Coge montar la revolta Sentir la frienda Tocándote a la puerta No recordar Si la dejas episodes Es sólo mal sueño Vale mucho más Que esta mierda No quiero tocar No quiero Te voy Aja Recuerda La verdad El La 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 Que La Mosa Los audios que eligieron para cada cosa son perfectos Él canta muy bien Casi me siento mejor Casi me siento mejor